Hola, hola a todas y bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy tenemos el tutorial de este diseño que están viendo en pantalla, que está hecho con productos de la marca Masglo, más la técnica de stamping, que ustedes saben que la verdad a mí me gusta mucho probar y un poquito como explorar todo lo que podemos hacer con stamping. También quédense porque van a ver un fracaso grande que tuve con este diseño que casi no la logro, pero bueno, sin más, vamos a empezar con el tutorial. Voy a comenzar utilizando tonos de la marca Masglo en su línea Hellevolution. Este tono se llama Auténtica, que es de la colección Legado, la última que ellos sacaron, que está en la versión de Hellevolution, y también lo encontramos en su versión de esmaltes tradicionales. El siguiente tono se llama Artesana, que es como un amarillo mostaza más o menos, y también hace parte de esta misma colección, no sé si ya les dije el nombre, pero se llama Legado. Sin embargo, este amarillo me dejó pensando que tendré que aplicar muchas capas para que se oculte mi uña. El siguiente tono se llama Francés y lo vamos a aplicar a dos capas en las uñas, donde queramos hacer decoración con la técnica de stamping. Bueno, y ya que terminamos la aplicación, voy a empezar con la técnica. Para ello voy a usar este tono negro que es para stamping de la marca Alcajón de Mía. Esta es una marca colombiana, más esta placa que realmente yo no sé de qué marca es, no tiene marca. Dice P.Y. y te sale una referencia, pero realmente no sé, no me acuerdo dónde la compré. El caso es que me inspiré en un diseño de Cindy, de Mi Nails Arte. Por aquí les dejo la imagen, porque la verdad me gustó muchísimo. Siento que se veía muy lindo, muy mi estilo. Así que me copié un poquito. Vamos a empezar con la técnica aplicando el color, luego de eso raspamos y levantamos. Con las placas metálicas mi recomendación es que raspes un poco más suave de lo que lo harías con una placa acrílica. Y aquí vamos a empezar con la técnica de reversa. Si quieres saber un poco más de ella, aquí arribita te dejo un video donde la explico un poco más en detalle. Pero básicamente vamos a estar pintando nuestra figura por detrás, por eso se llama reversa. Y ya que le demos la vuelta y lo coloquemos sobre la uña, van a ver cómo se ve de bonito. Mucho me preguntan por cómo darle color a la figura, pues bueno, esta es la manera. Usamos un pincelito decorativo y esmaltes, o también lo puedes hacer con pinturas acrílicas. Continuando, voy a estar utilizando el tono Regia, que es como un color de efecto, como una escarcha más o menos. Y lo voy a aplicar en los cristales, si se fijan estos son como cristales, como cuarzo, no sé. Y a los lados tenía unas florecitas, ustedes saben, mi amor por las flores también es grande. Entonces aquí simplemente pues rellenamos. Y al darle la vuelta a la figura quiero que vean cómo queda pintada, la verdad, esta, digamos como que esta gama de colores, la verdad, me gustó muchísimo. Ahora para dar ese efecto que vieron al inicio, que es como que la base está matificada, vamos a utilizar este efecto mate, justamente de la línea Hellevolution. Pero ojo, algo a tener en cuenta es que esto se va a secar muy rápido, porque de por sí Hellevolution pues promete un secado en 5 minutos. Entonces yo sí les recomiendo que lo hagan cuando ya tengan todas las figuras listas para estampar. ¿Listo? Antes de eso no, porque ya van a ver lo que pasó. Bueno, aquí básicamente vamos con la primera figura que estuvimos estampando, mírenla. Ya salieron mis papas del air fryer. Así que bueno, vamos con la siguiente figura, que es la que voy a poner en el dedo pulgar. Aquí estoy haciendo la técnica en la velocidad normal, para que se fijen qué tan rápido hay que hacer el proceso. Y por acá tenemos este cuadrito que dice como... La verdad no me acuerdo qué era lo que decía, pero es como una frase bonita, son como unos verbos ahí. Como ama, sueña, bueno, algo así. La verdad no me acuerdo qué era lo que decía en inglés. Ya que hicimos eso, pues vamos a rellenar con el tono brillante, de esta manera. Y lo dejé secando, gran error de mi parte, pero bueno. Y vamos con la última figura que voy a estampar, que es una flor que nace como de unos cuarsos, como de unos cristales. Quiero que la vean por acá, si mi cámara enfoca. Ahí está. Y la voy a pintar, perdón, muy parecida a la primera que hicimos. Entonces como que esta tiene pues unas ramitas o como unas hojas. Y luego es la flor, lo que les digo, la flor es casi casi que la misma que hice en el cuarzo anterior, de esta manera. Y luego los cristales los vamos a decorar con ese tono brillante, que la verdad me pareció un hit, está súper bonito. Eso sí, hay que trabajar muy rápido con Gel Evolution para evitar que se nos seque al aplicar sobre la gomita del estampador. Y ya al colocarla, quiero que vean, me encanta esta combinación, se veía súper lindo. Ahora, mi historia con el dedo pulgar. Yo aquí estaba súper feliz porque ya iba a acabar el diseño, cuando de pronto nos damos cuenta que no pegó. O sea, como que una parte de afuera no quedó bien y yo aquí dándome un poquito de ánimos. Y aquí igual traté usando cleanser y además no quería aplicar brillo en la base nuevamente porque ya no se iba a ver matificado. Entonces bueno, yo seguí aquí tratando y tratando, pero nada. Así que me tocó repetir la figura, básicamente quitarme el esmalte que acabé de aplicar y volver a estampar, volver a aplicar el esmalte de base, que fue el francés. Volver a decorar como lo estoy haciendo acá. Y bueno, ya esperaba yo que en este momento ya me iba a funcionar. Pero, oh sorpresa, estaba muy equivocada nuevamente. Yo vine aquí a colocar mi diseño todo bien hasta que nada, amigas, nada. Esto no quería pegar, no quería funcionar. Yo ya no sabía qué era lo que tenía que hacer y yo intenté, mi hija se intente. Apliqué cleanser de todo y realmente la figura, nada. O sea, ella no, ella no quería pegar por nada el universo. Bueno, y este ya era como mi tercer o cuarto intento. En la edición ya no supe cuál fue cuál, pero oigan, esto no quería pegar. O sea, no quería y no quería. Yo dije, pero no me queda grande. Hice mucha fuerza, le recé a todos los dioses sabidos y por haber. Y lo logramos. Obviamente se dañó un poquito la base en la zona de la cutícula. Pero pues nada que un poquito de esmalte y un pincel no arreglen. Y pues ya más o menos así fue como quedó. Traté de que no se viera como tan evidente que dañe la base, pero algo así. Para finalizar el diseño voy a utilizar el tono que se llama brillo, que es el paso 3 de Maslow Hell Evolution. Lo apliqué en las uñas que están azul y amarillo. Que por cierto, al amarillo le tuve que aplicar como cuatro capas para lograr esta pigmentación. Entonces no es tan pigmentado como pensé. Y ahora para las figuras que hice con esta pin, un pincelito. Y con él estoy aplicando el brillo porque quería que la base se viera mate. Pero que el diseño se viera un poquito brillante. Entonces eso fue lo que hice. También apliqué matificador en la parte de cutícula que se me dañó. Y ya como que sí, caminando rápido no se ve. Tenemos por acá el resultado del diseño. Que si les digo, me encantó esta combinación de color azul y amarillo. Sin embargo, si yo sigo, estoy un poco decepcionada de la pigmentación de ambos colores. Pensé que iba a ser un poco más fuerte, sobre todo el amarillo. Me llevó como unas tres o cuatro capas lograr esta pigmentación. El diseño con stamping me súper encantó. Siento que se ve muy lindo. Le da un toque diferente esos cuarsos, esos cristales. Con el brillo que les coloqué. Y pues nada, esto es para que vean que detrás de los videos a veces hay bastante trabajo. Yo casi siempre trato de mostrarles cuando me equivoco. Cuando no me gusta. Cuando tengo que retirar. Pero este video se pasó. O sea, de verdad, se pasó. Pero bueno, el caso fue que me gustó el resultado. Espero que lo recreen con sus tonos favoritos. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.